Hoy no cabe duda que la vida es un cambiante Si me alijan maquillante, obligamos a ver Disflotando cada vida, valorando cada risa Viviendo sin la risa, para querer Porque no hay distancias que separen cosas Y no tienes que decirles que es tú y las Y no tienes que decirles que es tú y las Yo quiero volar a tus sueños conquistar Viajando a tus sueños, regresando a tus sueños Y no tienes que decirles que es tú y las Y no tienes que decirles que es tú y las Y no tienes que decirles que es tú y las